Vemos la destrucción, vemos estos hechos de orden público, en lo que derivó el intento de pasar la ayuda. Pero viene un problema más grave, mencionábamos con María Alejandra, y es el rompimiento de las relaciones totales, como lo anunció ayer Maduro, implica un problema mucho más grave, y es que la frontera queda cerrada. Y esa es una frontera viva, mal que bien. La gente pasa de un lado para otro. ¿Qué va a pasar con la gente de esta zona de frontera? Juan Roberto, de hecho, esto es casi que una autosanción para Nicolás Maduro. Esto puede ser peor que las sanciones que ha impuesto Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Venezuela dependía del paso diario de ciudadanos venezolanos a Colombia a proveerse de insumos para la canasta básica y sobre todo de medicamentos. Recordemos que tenemos en la zona de frontera 2.908.000 venezolanos que pasan a nuestro territorio con tarjeta de movilidad fronteriza, lo que nos da incluso movilidades de algunos días de 70.000, 90.000 personas. Ellos ya no van a poder pasar. Los niños que van a estudiar, los jóvenes que van a las universidades de Colombia. De hecho, hay que decirlo, todos los días por esta frontera pasaba, ayuda humanitaria. Muchas organizaciones de la sociedad civil, de la iglesia, enviaban alimentos y medicinas a Venezuela que hacían posible el mal funcionamiento que todavía aguanta en Venezuela un poco. Pero sin esta ayuda la situación puede ser aún más crítica. Pero, y una cosa adicional, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dice, contestando en un Twitter, no importa esta ruptura, ni lo que diga Maduro, porque nosotros no reconocemos al gobierno de Maduro. Ya estaba rota la relación. Porque la relación está rota. Pero en términos reales, formales, esa era la relación que permitía esa frontera viva. ¿Qué empieza a sentir usted de la postura del gobierno, por ejemplo, del gobierno colombiano, frente a este hecho tan contundente que se cierran diplomáticamente las relaciones, por lo cual tenemos una frontera inservible, digamos, y prendida, además, encendida, como la estamos viendo ahora? Bueno, en este caso la ruptura viene del lado venezolano, pero para nosotros era fundamental mantener a nuestros consulados en Venezuela. Los servicios que se les daban a nuestros compatriotas, incluso la protección legal a nuestros compatriotas, eran fundamentales. Ahora, sin esos consulados, tenemos un montón de problemas, porque, de hecho, los colombianos que querían regresar con sus familias estaban en ese proceso de regularización de sus hijos, de sus nietos, que tenían derecho a ello, y sabemos que el Estado colombiano de este lado, la Registraduría Nacional del Estado Civil, no ha tenido la capacidad para hacer los procesos con la población retornada, que según cifras va entre 250 mil a 400 mil colombianos que han regresado solamente en los últimos dos años. Eso hace que sea muy tenso, porque ese procedimiento se llevaba a cabo en Venezuela, con nuestros cónsules. Vienen muchas preguntas, María Alejandra, vamos a hablar de la ayuda, porque quiero volver con Juan Camilo Merlano, para preguntarle, Juan Camilo, por la ayuda humanitaria, la que finalmente no pudo cruzar. Son 500 toneladas de medicinas y alimentos y otros productos. ¿Qué va a pasar con esa ayuda? Juan Roberto, casi de manera inmediata, luego de que se presentaran los desmares, no solamente en este punto fronterizo, sino en el puente internacional Simón Bolívar, la orden por parte de las autoridades colombianas y de los representantes del gobierno del presidente interino Juan Guaidó, fue que los camiones se retiraran de los puestos fronterizos y regresaran a las bodegas que se encuentran en el puente internacional de Tienditas. Nosotros nos dirigimos a ese puente, estuvimos en los alrededores y pudimos constatar que efectivamente las toneladas de ayuda humanitaria siguen ahí y hay un fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores de este punto fronterizo, Juan Roberto. Lo que dice gestión de riesgo y la directriz del gobierno nacional es que la ayuda humanitaria permanecerá en estos puntos hasta tanto lo considera el presidente interino Juan Guaidó. Una determinación que bien podría ser tomada mañana, luego de la reunión del Grupo de Lima, que tendrá lugar en Bogotá, en la capital del país. Juan Roberto. Muy bien, Juan Camilo Merlano, vamos a volver de nuevo en instantes con usted a la zona de frontera, pero antes de continuar el análisis y la información, le pedimos a Juanita Gómez que nos ayude con mapa en mano o mapa en gol mostrarnos los puntos críticos, Juanita, los puntos para que en Colombia entendamos de qué estamos hablando. Sí, señor, precisamente vamos a ver cuáles son esos puntos críticos de esta jornada en la que se intentó llevar ayuda humanitaria a Venezuela. Son cuatro, el puente Francisco de Paula Santander, el puente Tienditas, el puente internacional Simón Bolívar y la zona fronteriza entre Brasil y Venezuela. El primero, el Francisco de Paula Santander, donde se registraron los mayores disturbios y enfrentamientos. Quemaron dos camiones con ayudas humanitarias y hubo 240 heridos. Este paso conecta a Cúcuta, norte de Santander, con Ureña, en el estado de Táchira. También está el paso de Tienditas, también conocido como el puente de la Unidad. Fue terminado en 2016, pero no ha entrado en servicio. Aquí del lado colombiano quedó almacenada la ayuda humanitaria que no pudo ser entregada. El otro paso, el puente internacional Simón Bolívar. Allí también se presentaron fuertes disturbios que dejaron 120 personas heridas. El puente conecta Villa del Rosario, en norte de Santander, con la ciudad de San Antonio, en Táchira. Y el último punto es en la frontera entre Venezuela y Brasil. La situación es muy complicada y algunos medios locales hablan de 14 muertos. Este paso comunica a las poblaciones de Santa Elena de Huarién y la población brasilera de Pacaraima. Gracias, Juanita. Y es que justamente el tema de la ayuda humanitaria creo que es el centro de lo que pasó ayer y de lo que marca el futuro. La ayuda humanitaria, el objetivo era entrar. Entrar a Venezuela con la ayuda humanitaria. Ese objetivo no se cumplió. ¿Era tan difícil prever que esto pasara? ¿Era tan difícil prever que el régimen de Maduro se opusiera a la entrada de los puentes? ¿Qué era lo que se estaba esperando? ¿Que sucediera una especie como de milagro entre los militares para que de un momento a otro dejaran pasar? Esas son las preguntas que tenemos sobre la mesa porque esa ayuda humanitaria es hoy el centro del debate. Estaba, digamos, no digamos contaminada, pero muy politizada esa ayuda humanitaria. Es decir, un poco siendo coloquial en la pregunta de María Alejandra, o sea, ¿qué pretendían? ¿Que les tiraran flores y les hicieran calles de honor? Eso no iba a pasar, profesor. Bueno, yo creo que lograron parte de su objetivo y era demostrar que el régimen iba a actuar de la forma en que actuó. Recordemos que esta ayuda realmente no es significativa para el drama que vive Venezuela. La situación de Venezuela es bastante caótica en cuanto a salud, en cuanto a educación y abastecimiento de productos básicos. El generar esta puesta en escena donde el régimen, por ejemplo, en el pasado ha utilizado las cajas CLAP y los carnets de la patria para manipular a la población. ¿Cuál era el objetivo? Si esta ayuda llegaba a Venezuela era decir, mire, usted no tiene que ser chavista u opositor, nosotros le damos esta ayuda. Pero claro que era una ayuda que tenía un alto contenido político y, de hecho, por eso algunos organismos no participaban en calificar la comunitaria. Pero no fue abiertamente expuesto así, porque, de hecho, fue como el punto central del debate de ayer. Era el pulso, el forcejeo entre el gobierno y la Maduro. O sea, la cara de sorpresa era como íbamos a llegar y no nos dejaron, porque además de mostrar que el régimen de Maduro es como es, pues no necesitaba necesariamente pasar por esto. No crean, hay mucha gente que todavía no entiende la dimensión del actuar del gobierno venezolano. De hecho, cuando uno mira cómo se comportaron, tenían colectivos, que son grupos delincuenciales en una línea, tenían a la Policía Nacional Bolivariana, que es un órgano creado por Chávez, y a la Guardia Nacional. Realmente los militares, en mayúscula, ejército, armada, no estaban ahí. Y ellos generaron una serie de actos que los hemos visto en Caracas, pero verlos ya en una situación de un puente fronterizo tiene un mayor impacto y genera una lógica en la cual se le quita un poco ese argumento al gobierno de que ellos realmente están bien y que realmente son un Estado demócrata. Sé que la pregunta, o mejor la respuesta a esta pregunta es muy difícil, porque María Alejandra la hacía, repito, expresidentes, cancilleres y todos decían más o menos lo mismo. Pero si esto era un forcejeo político, el tema de la ayuda, ¿qué viene ahora? Bueno, sin lugar a dudas las cartas empiezan a subir y uno de los temas que está sobre la mesa es si el gobierno de Nicolás Maduro no decide salir, no decide dar un espacio para la negociación, ¿cómo se va a salir de él? En el marco de esto ya se empieza a generar una presión, sobre todo con actores, terceros actores que hacen presencia en el territorio y digamos que lo que tememos todos es que escale militarmente y eso no lo podemos permitir, ni los colombianos ni los latinoamericanos. Y ahí la importancia de la reunión del Grupo de Lima. El Grupo de Lima tiene la responsabilidad de generar más instrumentos de presión hacia el gobierno, pero nunca una lógica militar. Pero el que tiene que llevar la respuesta al Grupo de Lima es Venezuela, es decir, son los venezolanos los que tienen que decirle, Guaidó tiene que decirle al Grupo de Lima cuál es el plan B o el plan C que tenían previsto para esto. O el plan P o el plan T que es Trump y Pence.